Para Michelle Rochkin, la arquitectura es movimiento. Piensa que tiene que responder a la comunidad, a lo que es nuestra sociedad hoy. Tal vez tan viva como la música de donde él surgió. Una ciudad como la nuestra no para, no para. Y todo el tiempo está efervescente en muchas cosas, temas políticos, sociales, económicos, geográficos, lo que querramos. Lo interesante es que pasan cosas que te hacen que te muevas. Entonces, la arquitectura, más que tener una analogía a la música, una connotación directa, tiene la cuestión del movimiento. Movimiento y un tema dinámico y un tema que para mí, es importantísimo tratar de entender esto de la sociedad. Que antes de la arquitectura, capaz de proyectar algo. Sí, en 10 años la sociedad va a hacer esto. No sabes ni qué va a hacer la próxima semana, porque va avanzando tan rápido como nunca nos ha pasado.